Bien, mientras se me acaba de dar cuenta que no estaba filmando nada, grabando. No sé si Manuela sigue con la política de hacer voces molestas. Sí, me parece bien. Vamos a hablar de algo que querés hablar. O sea, al final quedó la música prendida porque yo ya no la escucho. Sí, está prendida bajita y está. Bien, porque yo por alguna razón algo toqué y de mi lado no me sale. Pero bueno, para que no quede silencio absoluto. Perdón, Margo, me estabas diciendo. No sé, podemos hablar de algo para distraernos. Yo tengo mucho sueño, así que no tengo mucha originalidad todavía hasta que no me termine de despertar. Bien, 7, 14, 30, ¿verdad? La mayoría, no sé, sí, mayoría, hemos llevado a la mayoría porque son más o menos 60 la gente. mayoría de respuestas correctas. En esta estructura, lo que depende de cuánto se lleva esta reacción y esta reacción, dado que es una única barra de un único material, de un único área, no depende del material y del área. Es decir, las reacciones van a depender de la relación entre LB y LA, o sea, esta longitud y esta longitud. Y no de las áreas y módulos, pero porque es todo un mismo área. O sea, como este área es igual a esta misma, a esta área no depende del área. Que la mayoría lo usó bien. Siempre hiperestáticos, depende de juegos de registro. Next. Bien, vamos, va ganando vale, que no sé quién es, así que después vale hablará. Y vamos a la pregunta número 2. Unidades posibles. Buen día, Felipe, ¿cómo estás? Sí, Augusto, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Manuela me pidió que hable. ¿Qué vas a contar? Podemos recomendar películas o series, o no, sí. Ah, recomendame a mí porque yo empecé a ver cosas y no me está gustando mucho nada. Esa está verdad. Pero, Feli, ¿qué te gusta ver a vos? O sea, ¿qué estilo? Cosas buenas. No tengo ni idea. Pero, ¿algo en particular? Yo te puedo recomendar cosas que a mí me gustan, pero. Recomendaría, la vemos. Pregunta número 2. Unidades, mayorías correctas. Esto era, fuerza auxilio, fuerza auxilio se midió en fuerzas. Kilo Newton, kilogramos, fuerza, toneladas, lo que encratamos. Sigma es una tensión, que se miden fuerza por unidad de superficie. Entonces, este estaba bien también. Kilo Newton por centímetro cuadrado. Media pascales está bien. Epsilon es adimensional. Entonces, si quieren ponerle no dimensiones, o milímetros sobre milímetros, o metros sobre metros, es todo lo mismo. Esto está mal, porque Epsilon no tiene unidad. Es deformación por unidad de longitud. Perdón, desplazamiento por unidad de longitud. O sea, nada. Y en el primero que estaba mal era este, porque las fuerzas, las tensiones son fuerzas por unidad de superficie. Y en el cuarto, el que estaba mal era este, porque Epsilon nuevamente no tiene unidades, es desplazamiento por unidad de longitud. Delta es desplazamiento. Delta sí es metro, milímetro. Digo, que se mueve. Vamos a ver cómo se mueve. Vale, sigue arriba. Vale invita. Ya separándose. Quiere ganar claramente el chocolate. Vamos a la pregunta tres. Mientras Patrick me dice Black Mirror. Sí, excelente serie Black Mirror, por ejemplo. Esas cosas raras me suelen gustar. Me gustan las series no normales. Hay una serie que se llama documental. ¿Te gustan? No tengo la paciencia a veces Y aparte creo que mi María Tiene menos paciencia que yo Pero ojo que a mí también no me gustan los documentales Pero largos, yo veo documentales Los que veo siempre son de cuatro capítulos como mucho Aunque si no se extienden demasiado Y también pego la paciencia porque no Pero bueno Yo se te pregunto si te gustan documentales Quizás cortos, largos Uff, acá hubo una disparidad enorme No sé si porque estuvimos hablando o qué Que creo que es efectivo el truco Manu La estructura era esta Esto es un iso estático Y en este iso estático hay un delta T En el iso estático El delta de temperatura no genera esfuerzos Solo genera un desplazamiento Y va a ser que si es positivo Esta barra se alargue Pero las dos barras Se van a acomodar de forma tal que no tengan esfuerzos Una temperatura en un iso estático No genera esfuerzos O mejor dicho una temperatura constante En la barra Si empiezan a meterle cosas muy raras De distribuciones parabólicas Empiezan a aparecer cosas Pero una temperatura constante lineal en una barra No genera esfuerzo Y por eso es esto Esto es lo que se alarga la barra El coeficiente de dilatación por la temperatura por L Esto es lo que se alarga una barra Esto es lo que El esfuerzo que tendría si la barra fuese bien potrada Si es bien potrada lo que se quiera alargar No se puede Entonces aparece un esfuerzo proporcional a eso O sea proporcional a lo que se quiera alargar Por la rigidez de la barra Esto es una especie de desplazamiento proyectado Que en realidad no es el desplazamiento ni horizontal ni vertical Y la respuesta era cero Una temperatura en un iso estático Nunca genere fuerza Pero bueno que esta pregunta Si empieza a ser molesta Y vamos a ver si se mantiene vale ¿Se mantiene vale? El resto está peleando con movimientos absolutos Pregunta número 4 ¿Cuál es el trabajo externo? ¿El trabajo físico? No Otras cosas Me estabas diciendo documentales ¿Qué documentales me estás hablando igual? Porque después ya era cerca No se porque también hay de todo tipo A mi se me gusta ver los que Algunos de asesinatos Cosas así Porque lo saben contar bien Pero como te decía Lo que son cortos Porque es que son excesivamente largos Que yo 11 capítulos ponele Y lleva un punto En el que se ponen a hablar de cualquier cosa Y se van mucho por las ramas Y me pierdo y me envuelo mucho Entonces lo que son de 4 capítulos cortitos Son concisos, rápidos Y punto Ahora te contesto Volviendo a esto Pedían que lo haga el trabajo externo Debido a esto Y fíjense que este desplazamiento Es en esta dirección Y el sistema equilibrado Tiene una fuerza para abajo Era medio tramposo Justamente para que no pongan siempre Que es más 1 por n Porque este más 1 Con este n no trabaja Si yo quiero calcular Este eta en realidad Si quiero calcular este eta Para calcular este eta Necesito un sistema equilibrado Que tenga una fuerza En la dirección de eta Y inventé un sistema equilibrado Con una fuerza En el vertical Trabajaría con el desplazamiento Vertical de esta barra Que no existe Entonces el trabajo externo No es más 1 por eta Es cero Como respondió bastante poca gente Esto sería Este cachito Sería igual a eta P por L sobre eta Es eta Pero no trabaja con el más 1 Y esto No sé qué es Está bien, ¿no? Coseno de cero es Cero No, 1 No, 1 Bien Uf, gracias Entonces está mal Empecé a dudar Que estaba mal hecha la pregunta Pero no está bien Gracias Yo no sé Tiro no mentir Pasamos a la siguiente pregunta Vamos a los puntajes Tomás Ah, estuviste no contestando Todas las cosas Bueno Lamentablemente Nos han pasado a todos No vas a ganar el chocolate De 5 pesos Te perdés un lujo Que poca gente va a poder disfrutar Preguntamos ¿Qué es un sistema equilibrado? ¿Qué es un sistema equilibrado? Documentales policiales No me gusta nada Los policiales En general Las series policiales Felipe ¿Sabes qué documentales está bueno? El de Tiger King ¿De qué se trata? Ah, me lo recomendaron Lo empecé a ver Y es tan extraño Que te llama la atención Sí, me lo habían recomendado Ese punto Ahora volvemos a eso Pero un sistema equilibrado ¿Qué es un sistema equilibrado? Un sistema que yo genero De forma conveniente Y es único Eso de El tema Es único No sé por qué Es único Tener tantos sistemas Como yo quiera En función de cuántos Desplazamientos Quieres calcular Después El segundo es el correcto Tiene que estar Solo en equilibrio No tiene que cumplir Compatibilidad Y se lo genera De forma conveniente Yo invento El sistema equilibrado Que me sirva a mí Para que trabaje De la manera que yo Quiero que trabaje Somos explotadores Y nos hacemos trabajar Como queremos Pregunta 3 ¿Debe estar en equilibrio Y cumplir con las ecuaciones Compatibilidad? No No tiene que cumplir Con las ecuaciones Compatibilidad Y la tercera Nuevamente el problema De la cuarta Perdón De la verde Es que no tiene que cumplir Compatibilidad El sistema equilibrado Solo tiene que cumplir Equilibrio Lo invento yo Le invento un equilibrio Si es isostático Existe un solo equilibrio Si es hiper Existen infinitos Agarro alguno De esos infinitos Puntaje Vale Tiene todas las fichas Para el chocolate Inclusive ya puede contestar Una mal Y sigue ganando Y vamos a la siguiente pregunta Y hablamos de Tiger Para que la gente conteste Y leamos segundos Bien Tati se distrayó Distrajo Esto sigue funcionando Esta tarea sirvió Ya es hora de disparar solo a Vale Está ganando Me parece No Pero para mi vale Directamente mute El sonido Total Para que escuchar Y está Cambiando la pantalla Muy inteligente De hecho seguro Apenas puse la musiquita De Jungle Seguro ya me hay mute El sonido Sí Una estructura conformada Por dos materiales Depende de la rigidez Relativa Sí Siempre La distribución De esfuerzos En cualquier Hiperestático Como dije La primera pregunta Depende De la Rigidez relativa De la estructura No es necesariamente Proporcional Al módulo De los materiales Proporcional Que es el lineal Porque depende Del área De la longitud De otras cuestiones Pero siempre La distribución De cargas De cualquier estructura Depende De la rigidez Relativa Entre los elementos Más rígido Más carga Se lleva Para justamente Deformarse En conjunto Y vale Sigue muteada Sigue sin hablar No participa Está muy concentrada El chocolate Es lo único Que está en su mente Dejamos un segundo Que lea la pregunta Y vamos con la serie Esto del tipo Este del Tiger King Es un Tipo que cuida O sabe De tigres No me acuerdo Un poco la vida Tiene un zoológico Como de Felinos Y supuestamente Tipo Hay un caso policial No la terminé La verdad Pero Son ocho capítulos Ya ocho capítulos Mucho para mí Es que es eso Pero un tipo Extremadamente extraño Entonces Es Aparentemente divertido Aparte Los gatitos Son la una TTV Se usa Para regular Descansamientos Correcto Pero no se puede Utilizar Únicamente Insoestáticos Se usa también Insoestáticos Y justamente Si uso TTV En un Insoestático Invento un sistema Equilibrado Que esté en equilibrio Que hay infinitos Y cualquiera De esos funciona Entonces Es Una herramienta Para calcular Desplazamiento Pero lo uso En cualquier tipo De sistema Inclusive Insoestáticos Pero Son cosas raras Que hacen ustedes En este video Hicieron esta video Vemos que Vale Se mantuvo ahí Luciano Ya se está imponiendo Como el segundo El tercer puesto Creo que todavía está peleado Pero Agus Lo tiene bastante Bastante adelantado Creo que los primeros dos Ya quedan Arribas No sé que preguntábamos Porque no estoy contando Ocho Ocho de diez Iván Prefiero que Ocho capítulos ¿De cuánto tiempo son? Son largos Son tipo 50 O una hora Uff No Muy pesado Muy pesado Te juro Que la empezás a ver Y es adictiva Está buena Está buena ¿Cómo la llama? Tiger Kings Tiger Kings Quizás la busqué Quizás Es un tipo Estuve viendo también Estuve yendo Volviendo a ver Películas de Disney Creo que me digan Su preferencia Todas Vi Tarzán Vi Hércules Vi La Sirenita El Rey León Todas Uh Peliculones Arrancaste La próxima Es con la música De las películas De Disney Y eso distrae Seguro Uff Re Mano Por favor Ya la prepararon Para el próximo Cajú Me gusta Tipo Mind Igual Para que sea mezcla No vi la pregunta Así que no sé La respuesta Esta es la estructura Doble de área Y doble de longitud Y sabiendo ¿Cómo serán Las relaciones? ¿A cuánto depende El esfuerzo axil De esto Respecto al de este? Nuevamente El esfuerzo axil Se distribuye Según las rigideces Y las rigideces De la barra Es L Longitud del barra Dividió E A En este caso Tenemos 2 L Dividió 2 área Por E Este 2 Se me va a cancelar Con este 2 Y la longitud Y la rigidez Me queda El L Sobre E A En realidad Lo que estoy diciendo Es flexibilidad Es la inversa De la rigidez Sería la misma De este lado Me queda L sobre A Y de este lado Me queda L sobre A Y por lo tanto El esfuerzo de esto Va a ser igual Al esfuerzo Porque el esfuerzo Se distribuye Según rigidez Como este conjunto Es igual de rigido Que este El esfuerzo Es igual a ambos lados Y este Es la respuesta correcta La mayoría Se tentó Con esta Diciendo que N2 N1 Iba a ser más grande Supongo que Porque vieron el doble De área Y no vieron el doble L La gente que dijo Que este era más Grande Tal vez es porque Vio el doble De la mitad De L Pero Falto tener en cuenta El tema de áreas Y la cuarta Es extraña Y un poco Preocupante Si yo tengo esto Si o si Esto toma una carga Y esto toma una carga Asumo que Quiero creer Que no entendieron Bien la pregunta Pero Parte va acá Y parte va acá La suma Va a valer P Pero nunca podés tener Un término Que valga C Siempre los dos valores Tienen que tomar Algo Menor a P Y la suma Tiene que dar P Puntajes Los tres primeros Ya están Están asentándose Creo que Quedan dos preguntas Si Los veo bien O una pregunta Porque yo Me traje también Con las preguntas 9-10 Vamos Hércules Hércules Y Garzán Y todo eso Son La próxima Que tengo que ver ¿De Disney? ¿Araíno? Sí Bichos Dami No Hay que ir a los clásicos Hay que ir a los clásicos Bichos No Bichos es un peliculón Es un peliculón Bichoso No 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 Cuando sea más grande Van a entender Aplicar un delta T A una barra Simplemente apoyada La información resultante Dependerá del material De la barra Sí La formación Debido a un delta T Es proporcional Al coeficiente de dilatación De la barra Si yo Caliento una barra De acero Vale El acero y el hormigón Tienen un Lambda muy similar El plástico Realmente tiene un Coeficiente de dilatación Más chico Entonces caliento el plástico No se estira tanto El caliente del acero Se estira más Depende del plástico Eso lo dije Con necesidad de libertad Los plásticos Son muy muy variables Pero bueno Deformación Debido a temperatura Depende de Coeficiente de dilatación Que es Una propiedad Del material De la barra Puntajes ¡Ja! Agus N Le ganó Ah mirá El que va Conmigo Felipe Que estoy acá Ahí abajo Pero estoy Hay demasiados Agus igual No sé quién es quién Vos sos la Sin nada Yo soy La Agus original Vamos a decir La original Ok Bien Entonces el tercer Los primeros dos puestos Me parece que ya está Vale Seguro Si ya está Creo que por puntaje Luciano ya no puede Caer del segundo puesto Y Esto sí puede ser Que se reordene En función De cómo le vaya Agus Le está sacando emoción ¿Qué? Porque tengo que mentir Haciéndonos La última pregunta Vale el triple ¡Oh! Sí, obvio Última pregunta Ya llegan las recomendaciones Al chat Sí Que lleguen las recomendaciones Al chat Esto se convierte En cualquier momento En un video De YouTube Y si lo escriban Acá abajo Sus recomendaciones Suscríbanse Y denle like Y den la campanita Si avisa Cuando llegan Videos nuevos Te falta Excelente Están recomendando Que me viene bien Para el fin de semana Películas para ver O la recomendación De Dani De película Disney Lo pone Steve Acá abajo En los comentarios Ayuda al algoritmo El método De las incógnitas estáticas La incógnita es Una fuerza Una reacción Un momento Todas son correctas Todas son correctas Cuando yo calculo El método De la incógnita estática La incógnita estática Es una incógnita estática Cualquier incógnita estática Que yo sea Piensen que A la gente que calculó Una reacción de vínculo Una fuerza Es una reacción de vínculo Un momento Es una reacción de vínculo Y también se puede usar Para cosas extrañas Donde vos tenés Una P Desconocida Que no es reacción Y querés calcular El valor de esa P Pero esas son cosas raras Que van a haber Materias más avanzadas En este momento Vamos a usarlo Para reacciones Pero no es exclusivo De reacciones Es cualquier fuerza Estática Perdón Cualquier reacción estática Que es fuerza Un momento O lo que sea Nos dio justo el tiempo Para que no se corte Y vemos el podio Número 3 A Luciano Lo desbancaron Agus N Agus Ha ganado El segundo puesto Le sacó El lugar a Luciano Inesperado Todavía he dicho Que no iba a pasar Vale que va ahí Lejos Cómoda Espero que la Vale Sea la Vale De mi grupo Vale Ahora Creo que no tenemos tiempo Vale Podemos aplaudir Un aplauso A estos competidores Han hecho un esfuerzo Increíble Valeria Saavedra Ha ganado Así que Ni más Es la Vale De mi grupo Viste feliz Es la Vale De mi grupo Me dice que le voy a hacer La más nota de concepto Bien Mati Bien Pues sos un buen ayudante Bien Vamos a sacar un screenshot Gracias a vos Para que después Cuando compre Chocolate a granel Para que me sea más barato Estamos aquí en regalado De chocolate a granel Bien Felizaciones Vale Espero que la hayan disfrutado A la gente que no les anduvo bien Cuando terminemos con flexión Dentro de tres semanas Va a ser lo mismo Así que Practiquen Sepan cómo jugar No apreten la pantalla Y disculpas a todos Los que no pudieron jugar Esto se está por cortar En cualquier momento Y nos reconectamos Para lamentablemente Empezar con una clase Especial Gracias